Ahora, señora mía, que he visto que no nos escucha a nadie, me salapa, ahora es bastante sin temor y sobresalto, respondré a lo que se me ha preguntado. Y todo aquello que me preguntare, lo primero que digo es que yo tengo a mi señor Don Quijote por loco rematado, puesto que algunas veces dice cosas que, a mi parecer, y a uno de todos aquellos que lo escuchaban, son tan discretas y por tan buen carril encaminada, que el mismo Satanás no las podría decir mejores. Pero con todo esto, verdaderamente y sin escrito, a mí se me ha sentado que es un mentacato. Pues como yo tengo esto en el majín, me atrevo a hacerle creer lo que nos lleva a pie sin cabeza, como fue aquello de la supuesta de la carta y lo habrá seis o ocho días, que aún no está de historia, con bien saber, lo de encanto de mi señora Doña Dulcinea, que le ha dado a entender que está encantada, no siendo más verdad que por los cerros de Ueda. Luego le digo a la doquesa que le conteste a que le encantamente burla. Sancho se lo contó todo del mismo modo que había pasado, de que no poco gusto recibieron a los oyentes y persiguieron en su plática, dijo a la doquesa. Pero lo que bueno Sancho me ha contado, me anda brincando un escrúpulo en el ama, y un cierto susurro llega a mis oídos. ¿Qué me dice? Pues Don Quijote de la Mancha es loco, menguade y mentecazo. Y Sancho Panza su escudero lo conoce, y con todo esto lo sirve y le sigue, y va atinido a las venas promesas suyas sin duda. Alguna debe ser el más loco y tonto que su amo, siendo esto así como lo es. Me ha contado, ¿qué será, señora duquesa? Si al tal Sancho Panza le dan insula y gobierne, porque el que no sabe gobernarse, ahí sí, ¿cómo se va a gobernar a otro?